La memoria semántica Vamos a hablar sobre la memoria semántica. Antes de pasar a la definición de la memoria semántica, quisiera recordar la clasificación de la memoria a largo plazo propuesta por el profesor de la Universidad de California, Larry Skirin. Como vemos aquí en el gráfico, la memoria a largo plazo está dividida en memoria declarativa o también conocida como memoria explícita, y memoria procedimental, también conocida como memoria implícita. También vemos que a su vez en la memoria declarativa tenemos una subdivisión llamada memoria semántica, que es de la memoria de la que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, comentaré un poco los principales puntos que trataré durante este vídeo. En primer lugar, hablaré sobre la memoria semántica, un poco una definición de la memoria semántica. En segundo lugar, hablaré sobre la organización del contenido que encontramos en la memoria semántica, es decir, cómo organizamos esta información en nuestra mente. En tercer lugar, comentaré algunos de los modelos del léxico mental. El léxico mental se refiere a todas las palabras que conocemos, y lo que intentan estos modelos es mostrarnos cómo relacionamos estas palabras en nuestra mente. Aquí mencionaré principalmente dos modelos. Por un lado, el modelo de redes semánticas, y por el otro lado, el modelo ACT, que ACT son las siglas de control adaptativo del pensamiento. Miraremos estos dos enfoques. En cuarto lugar, hablaré sobre los modelos relacionados con las categorías. Aquí mencionaremos principalmente tres modelos. El modelo clásico, el modelo de prototipos, y luego un modelo mixto que intenta integrar las anteriores posturas. Y en quinto lugar, hablaré sobre las estructuras de información en la memoria semántica. Principalmente hablaré sobre los esquemas y los guiones. Y para finalizar, como último punto, haré una pequeña referencia a los estudios neurológicos relacionados con la memoria semántica que se han realizado. Ahora vamos a empezar. Empezaremos con una pequeña definición sobre la memoria semántica. Aquí tenemos que se trata de una memoria consciente de nuestro conocimiento global del mundo y del lenguaje, es decir, nuestros conocimientos generales del mundo. Podríamos decir que, aunque el término memoria semántica nos hace pensar que se trata solo de los significados de las palabras, porque la semántica se refiere al significado, en realidad el contenido de esta memoria es mucho más amplio. Aquí podemos encontrar asociaciones de palabras, de conceptos, y también, como he mencionado anteriormente, tenemos nuestro conocimiento general del mundo. Por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento encontramos aquí como conocimiento general? Bueno, podríamos decir las capitales de los países o los conocimientos que tengamos sobre una determinada materia, una determinada área. Por ejemplo, los conocimientos que tengamos sobre historia. Estos conocimientos estarían guardados en la memoria semántica. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que está relacionado en cómo se organiza el contenido de la memoria semántica en nuestra mente. Nuestra mente se caracteriza por su gran capacidad para agrupar y organizar eficientemente elementos individuales en categorías, lo cual supone un gran ahorro de energía a la hora de necesitar acceder a una determinada información, ya que al tener la información guardada en categorías, nos permite tener esta información, vamos a decir, de una manera relacionada, lo cual no es como tener un montón de datos desperdigados, no. Al tener una relación, al tener una organización, esto nos ayuda o nos facilita el acceder a la información. Una categoría es un conjunto de objetos que se parecen en algún aspecto importante. Como ejemplo de categoría, podríamos pensar en la categoría silla, que sería como la categoría que guardaría o que encierra todas las sillas que existen. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería cómo se organiza nuestro conocimiento sobre las palabras. La cantidad de palabras que conocemos es nuestro léxico mental. Dicho léxico mental está organizado de una forma muy eficiente. Prueba de ello es la velocidad con la que podemos acceder a las palabras. Las palabras debemos entenderlas como las entradas léxicas de nuestro diccionario mental. Es decir, esto lo que nos viene a decir es que todas las palabras que conocemos están organizadas en una especie de diccionario y que gracias a esta organización o gracias a esta manera eficiente en la que están organizadas, podemos acceder rápidamente cuando estamos hablando. Por eso podemos buscar como los términos o los conceptos más adecuados para expresar lo que queremos decir. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que se refiere a la información que contiene cada entrada léxica. Cada entrada léxica contiene información, además de la palabra en sí, el concepto en sí, nos dice también cómo pronunciar la palabra, cómo escribirla, su significado, las relaciones que podemos hacer de esta palabra con otras palabras. Es decir, el léxico mental contiene no sólo la palabra en sí, sino todas las propiedades que acompañan a esta palabra. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que está relacionado con los modelos que han existido para explicar cómo está almacenada la información en el léxico mental. Y aquí haré referencia principalmente a dos modelos. Por un lado, el modelo de redes semánticas, y por otro lado, el modelo ACT, que se refiere al control adaptativo del pensamiento. Vamos a empezar con el primero, que es el modelo de redes semánticas. El modelo de redes semánticas fue propuesto por los investigadores Coggins y Kijan. Este modelo intenta explicar cómo se organiza la información en el léxico mental. Los modelos de redes semánticas tienen una forma de red jerarquizada, de arriba hacia abajo. Esto lo veremos mejor con un ejemplo. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de organización jerárquica propuesta por el modelo de las redes semánticas. Esta organización jerárquica muestra cómo estaría almacenada la información en el léxico de una persona. Aquí nos muestran los ejemplos de los conceptos canario y salmón. Vemos que cada concepto está relacionado con otros conceptos formados por una estructura organizada en forma de red. Vemos que la organización de esta red va de arriba hacia abajo. Es decir, desde los conceptos más generales, es decir, en la parte más elevada de la red vemos el concepto de animal y en la parte más baja de esta red vemos conceptos más concretos, como puede ser canario y salmón. Vemos que cada uno de estos conceptos está acompañado por una serie de propiedades. Por ejemplo, en el caso del concepto pájaro vemos que nos mencionan como propiedades específicas de pájaro, tenemos tener alas, poder volar. Los modelos de redes semánticas asumen que las palabras están organizadas en la memoria en forma de unidades independientes. ¿Y qué se relacionan estas palabras por medio de uniones o proposiciones? Una proposición es la unidad de información más pequeña dotada de sentido. Como ejemplos de proposiciones podría mencionar María es profesora y otro ejemplo podría ser Daniel es deportista. Una de las características que presentan las proposiciones es que tienen la facultad de ser verdaderas o falsas. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de una red semántica. Aquí en la imagen vemos que las palabras serían los nodos de esta red semántica. Las líneas representan la distancia entre los conceptos. Y cuanto mayor es la asociación entre los conceptos, más corta es la línea que los une. Es decir, si tienen más relación dos conceptos, esta línea que los une será más corta. Vemos que la información además se recupera mediante la propagación de la activación a través de esta red semántica. Ahora vamos a pasar a comentar un poco cuál es la suposición básica del modelo de redes semánticas. Bueno, la suposición básica de este modelo es que cuanto mayor sea la distancia que haya que recorrer para verificar la verdad o falsedad de una proposición, hará más falta o hará más, hará falta más tiempo para realizar la comprobación y poder responder. Siguiendo el ejemplo de la imagen se tardaría más tiempo en verificar si es verdadera o falsa la frase. Un canario es un animal que un canario es un pájaro. El motivo es que el concepto canario y animal se encuentran más separados. Hay más distancia entre estos dos conceptos como podemos ver aquí en la imagen. A esto se refiere esta distancia cómo influye a la hora de verificar la verdad si es verdadera o falsa una proposición. Vamos a pasar a comentar un poco las principales críticas que recibió este modelo de redes semánticas. Aquí nos comentan que lo más probable es que no todas las palabras que se encuentran en el mismo nodo resultan igual de accesibles. Y esto era lo que una de las principales ideas de las redes semánticas era que todos los nodos eran igual de accesibles. Pero en las críticas que le hicieron a este modelo se veía que no todos los conceptos son igual de representativos. Por ejemplo aquí nos dicen que sería más fácil acceder al concepto de perro que al de iguana. El motivo sería porque perro es como un animal con el que estamos más familiarizados es como una información más saliente para nosotros o vamos a decir más representativo de la familia animal. Entonces este es el pequeño ejemplo que nos dan aquí ahora vamos a pasar a comentar el otro modelo que fue utilizado para explicar cómo está almacenada la información en el léxico mental y aquí vamos a hablar del modelo ACT que es un modelo de control adaptativo del pensamiento las siglas ACT vienen del inglés Adaptative Control of Thought este 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 enfoque fue planteado por el autor Anderson es un enfoque más ambicioso que el de los modelos de redes semánticas también se trata de un modelo en red pero a diferencia de del modelo de redes semánticas en este caso lo que se intenta representar son las relaciones entre los conceptos en el caso de las redes semánticas se intentaban representar los conceptos el modelo ACT es una macro teoría de la comisión humana en el que únicamente se reconoce las representaciones proposicionales el modelo ACT también nos muestra una versión actualizada en la que se introduce la teoría tricódigo en este caso nos dice que el conocimiento se puede representar mediante tres elementos aquí nos hablan de las proposiciones imágenes serios temporales por eso se llama teoría tricódigo se utilizan estos tres códigos para representar la información como proposiciones podemos mencionar como ejemplo María es una escritora famosa como imágenes podríamos decir el vaso está encima de la mesa y como series temporales podríamos hacer esta decir esta secuencia de números 2, 4, 8 están numerados en serie estos números en la imagen tenemos un ejemplo de representación proposicional en el modelo ACT actualizado aquí tenemos la frase el delgado profesor creía que los hombres venían de Marte como puede apreciarse en esta figura existe un nodo central que representa la proposición del que parten cuatro flechas que forman sobre aquí tenemos el agente el objeto el atributo y la relación ahora vamos a pasar a un punto relacionado con la organización de los conceptos en la memoria semántica los conceptos en la memoria semántica están organizados formando categorías semánticas esta organización en categorías nos va a facilitar mucho recuperar la información fácilmente el proceso de aprendizaje de las categorías se realiza durante nuestros primeros años de vida es aquí donde aprendemos las grandes categorías por ejemplo las categorías de animales de la categoría de vegetales ahora vamos a pasar a comentar la propuesta de Roche sobre las categorías semánticas este autor nos decía que las categorías estaban estructuradas en tres niveles aquí tenemos un nivel básico tenemos las categorías subordinadas y las categorías supraordenadas en el nivel básico este nivel se corresponde con los objetos del mundo es decir los objetos tal y como los percibimos y las categorías situadas en este nivel básico desempeñan un papel esencial en nuestro sistema cognitivo y están estrechamente relacionadas con nuestra experiencia personal es decir es la percepción que tenemos directa de los objetos de los conceptos ahora continuamos con la categoría subordinada o las categorías subordinadas en este caso los ejemplares tienen un alto grado de parecido físico entre sí como ejemplo podríamos decir en la categoría silla y como ejemplares de esta categoría podríamos mencionar la silla de cocina la silla de un despacho la silla de un comedor como vemos en todos estos casos en todos estos ejemplares existe un alto grado de semejanza física y para finalizar con estas categorías semánticas tenemos las categorías supraordenadas en este caso los ejemplares se parecen poco entre sí y como ejemplo tenemos la categoría mueble en este caso como ejemplares de esta categoría mueble podríamos mencionar un perchero una silla una librería vemos que en todos estos casos hay muy poco parecido entre todos estos conceptos entre todos estos objetos ahora vamos a pasar a comentar los principales modelos sobre las categorías de la memoria semántica y aquí tenemos en primer lugar los modelos clásicos en segundo lugar hablaré sobre los modelos de prototipo y en tercer lugar sobre los modelos mixtos vamos a empezar con los modelos clásicos estos modelos lo que nos dicen es que las categorías están bien definidas y separadas entre sí la pertenencia de un ejemplar a una categoría es cuestión de todo o nada es decir hay una exclusividad para este modelo los límites de las categorías son precisos y están perfectamente definidos este modelo presentó algunos problemas como la dificultad para explicar los efectos de tipicidad el efecto de tipicidad se refiere a que hay ejemplares de la categoría que son más típicos o representativos de la categoría en el caso de los modelos clásicos lo que indicaba es que todos los ejemplares eran igual de representativos en una categoría lo cual en estudios posteriores se demostró que no era así entonces por eso esta era una de las dificultades que tenía las teorías clásicas el efecto de tipicidad influye en el tiempo que se requiere para decidir si una sentencia es verdadera o falsa esto lo veremos aquí en el siguiente ejemplo que es lo que quiere decir en la imagen tenemos tres ejemplares de la categoría pájaro con diferente efecto de tipicidad aquí lo que vemos es que se responde mucho más rápido a la frase el jilguero es un pájaro que un águila es un pájaro y todavía se responde más lento al contestar a la proposición un pingüino es un pájaro el motivo es que el jilguero en este caso es un es un concepto es un ejemplar más representativo de la categoría pájaro esto es lo que nos quiere mostrar este ejemplo entonces por eso se contexta más rápido y por eso nos comentaban en esta teoría que el que el efecto de tipicidad influye en el tiempo que tardaremos en contestar si una proposición es verdadera o es falsa bueno ahora bueno debido a que estos este enfoque no era del todo explicativo para todos los casos surgieron algunos otros modelos en los años 70 y aquí nos referimos a los modelos de prototipos un prototipo es el ejemplo más representativo de una categoría los modelos de prototipo surgieron con el estudio de los conceptos naturales lo que nos indica este modelo es que ciertos ejemplares poseen más propiedades características o representativas de la categoría que otros cosas que no tenía en cuenta el anterior el anterior enfoque de los modelos clásicos no tenía en cuenta esto en el modelo de prototipos si se tiene en cuenta que algunos ejemplares son más representativos y estos modelos de prototipos se basan en el concepto de semejanza semejanza con el prototipo con el ejemplar más representativo ahora vamos a pasar a los modelos mixtos que proponen que para formar las categorías utilizamos ejemplares prototipos y reglas es decir este enfoque mixto intenta conciliar las anteriores dos vertientes los anteriores dos enfoques ahora vamos a pasar a las estructuras del contenido en la memoria semántica y aquí tenemos principalmente los esquemas y los guiones los esquemas son un conjunto de hechos relacionados que se utilizan para poder inferir la existencia de elementos que no aparecen de forma explícita en una narración los esquemas son unidad de conocimiento más amplias que las proposiciones y permiten almacenar gran cantidad de información los esquemas lo que nos ayudan es a poder tener como pautas o como protocolo ya marcados en nuestra nuestra mente para actuar ante determinadas situaciones por otro lado los guiones es el es el ejemplo más sencillo de esquemas o sea un guión es realmente un esquema es un tipo de esquema los guiones están constituidos normalmente por una secuencia de sucesos muy frecuentes que se producen en un determinado orden o sea acciones muy frecuentes en un determinado orden específico el más estudiado de los guiones ha sido el guión del restaurante este guión se refiere a que cuando vamos a comer a un restaurante hay una serie de acciones que realizamos de una manera automática es decir en estos casos no tenemos un pensamiento consciente por ejemplo un ejemplo de este guión de restaurante podría ser que esperamos al camarero a que se acerque luego el camarero pregunta si tenemos una mesa reservada dependiendo de nuestra respuesta bueno nos asignará una mesa nos traerán la carta todas estas acciones sucesivas relacionadas con el esquema de restaurante están almacenadas en nuestra memoria semántica en referencia a los esquemas se han hecho algunos estudios en los que se presentaba a los participantes un texto pero que no tenía título entonces aquí se intentaba averiguar por qué es tan difícil comprender y recordar algún texto cuando no se proporciona el título aquí una explicación que se dio a este hecho es que en estos casos cuando no se proporciona el título resulta realmente difícil comprender el texto porque la persona que lo lee o lo escucha no puede activar en su memoria el esquema correspondiente para dicho texto es decir nos da la interpretación que el título nos da como el contexto sin este contexto es difícil para nosotros vamos a decir adelantarnos si por ejemplo leemos un texto sobre flores vemos que el texto está relacionado con flores ya de alguna manera activamos este esquema nos permite como adelantarnos un poco a lo que vamos a leer si no tenemos esta información parece que cuesta mucho organizar esto y darle como sentido al texto es lo que se observó en estas en estos experimentos así que vemos que los esquemas y guiones nos ayudan a que nos formemos expectativas sobre lo que podemos esperar en determinadas situaciones y esto nos permite poner en marcha inferencias sobre lo que puede ocurrir en referencia a los esquemas adquiridos con la experiencia estos dirigen nuestra comprensión de una determinada situación por ejemplo si no comprendemos una situación una historia no podemos activar en la memoria el esquema apropiado por ejemplo todos tenemos como un esquema de comportamiento de acuerdo a la situación en la que estamos imaginemos que estamos en un aula de clase en un salón de clases pues nosotros tenemos un comportamiento para esa determinada situación y esto lo hemos aprendido un poco con la experiencia con nuestra interacción social con otras personas hemos visto que en un aula de clase no me puedo poner a gritar pero si por ejemplo estoy en un concierto pues esta esta acción sí que sería válida no sí que podría formar parte de ese esquema gritar en un concierto entonces está claro que si no comprendemos la situación en la que estamos difícilmente vamos a poder activar el esquema correcto ahora vamos a pasar para finalizar a la localización del contenido de la memoria semántica en el cerebro y aquí bueno solo quería comentar que la corteza prefrontal está muy relacionada con el acceso a los esquemas porque se ha visto que ciertos pacientes que tienen lesionada la corteza prefrontal tienen dificultades para acceder a los esquemas bueno aquí termina este recorrido por la memoria semántica que la corteza se ha visto la corteza no se ha visto no eso no se ha visto Gracias.